que sea corto breve y que os llegue ahí me cuesta desde que estoy psiquiatrizada horrores 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 relaciones con la gente porque digo esto porque es mi realidad no sé la vuestra no la conozco la desconozco vale y gracias a que estoy en las asociaciones en grupos de ayuda mutua y en sitios así donde conocido gente que tiene diagnóstico como yo en salud mental he logrado establecer mis relaciones sociales vale yo mis amistades del pasado son pasado ya las perdí y no no veo forma de ni tampoco ganas de recuperarlas porque no aportaban nada la verdad cuando vio que yo estaba enferma me dejaron de lado me fueron abandonando vale y apartaron vale entonces decir que desde que estoy en en entidades en primera persona como puede ser activamente o trebol o entidades de ayuda en primera persona he conocido gente que tiene una situación y he logrado con ello pues relacionarnos y aprender a pensar que no soy la única que está así con problemas de salud mental vale porque por otra parte también yo me auto etiquetaba me auto lastimaba diciéndome siempre pobrecita estás enferma no vales para nada y es al revés la gente con salud mental vale para hacer muchas cosas vale no solamente para tomar unas pastillas para seguir las fotos del psiquiatra podemos explicar nuestra historia de vida hacerla visible y enfrentarnos a una rutina que no sea como diría que no sea apropiada y buena para salir adelante al mundo real vale ese mundo en el que las enfermedades mentales están tan etiquetadas y están invisibilizadas ahora día de hoy vale y decir que con ayuda o con asociaciones como activamente trébol entre la persona se puede ir adelante puede encontrar la gente que te apoye encontrar a gente de tu misma calaña que digo yo no es una situación o similar o parecida vale ello ha ayudado mucho y aporta mucho esa gente conocido de las personas porque nada antes de personas igual que yo vale y también deciros que que el camino es duro es duro pero se puede ir de todo vale basta con que salgamos en la calle nos afrontemos al mundo real y dejemos de auto machacarnos vale porque yo tengo auto machacaba diciéndome que no valgo para nada pobrecita ya lo hagan por mí y estas cosas así que suelen pasar de poder estudiar nuestro personal mental desgraciadamente vale y los apoyos los apoyos no apoyo no claro que tenéis mi apoyo siempre lo tenéis ahí mi apoyo 2 2 como diría desde el canal os digo que vayáis a sentidas en primera persona vale porque realmente contra esa gente que con la que se pueda conversar puedas llegar a un diálogo y se pueda salir del pozo en el que estamos metidos metidas muchas por tener un día en nuestro personal mental vale porque a veces nos apartan sin quererlo nosotras vale y nosotros nos apartan a un segundo plano cuando realmente somos eso no el foco más cerca con zoom somos en nuestras vidas somos él la historia llegamos contar es nuestra es nuestra vida nuestras vivencias y desde el canal os digo que vayáis a cualquier asociación a cualquier entidad de una persona de ahí encontraréis el respaldo que necesitáis para salir a la vida a la vida salir adelante a mí me ha ocurrido ha pasado vale que yo fui a presentar un libro activamente hace años y encontré ese caliu que se dice en catalán vale para poder salir como diría yo salir de ese de esa jaula que era mi mi vida antes vale nada más espero que este vídeo llegue a algún sitio y que y que llegue vale y saludos en la economía de organet si te ha gustado el vídeo puedes lo compartes le das al like si te gusta vale y como siempre digo hemos de hacer visible a la invisible a la y como siempre vamos al salumentaria hasta el próximo chao